¿Qué es la historia de Catamarqueña? Bueno, yo soy catamarqueña, hace 51 años nací aquí y bueno, acá vivo y acá elijo vivir. Que mi papá era italiano, mi mamá catamarqueña, pero la casa tenía como toda una italianidad y salir a la calle y encontrarme con otra cultura era un choque muy fuerte. Creo que de alguna manera cuando fui creciendo fui tratando de mixturar esas dos lógicas. De una melancolía como muy fuerte de mi padre, que me hace una nostalgia muy grande. Y la otra realidad que era la fuera de la casa, la escuela, las amigas. Y creo que eso, creo que de alguna manera esa nostalgia, esa melancolía pervive, subsiste en todas las cosas que yo voy haciendo. El teatro aparece justamente con una función del teatro universitario. En ese momento eran los 80, fines de los 80. Oscar Carrizo, que era el entonces director del teatro universitario, pone en escena una obra de Beatriz Mosquera, La Irredenta, con unas actrices maravillosas, entre ellas Miriam Cunio. Y creo que fui a verla, tenía 17 años, 16 años, fui a verla, no sé si cinco veces. Y ahí digo, decidí de alguna manera que ese tenía que ser mi camino, que ese debía ser mi camino. A partir de ahí comencé los talleres, acá en la Secretaría de Extensión Universitaria, con el maestro Oscar Carrizo. Hicimos talleres de formación actoral, de investigación y de producción. Y la primera obra en la que participé fue en los años 90, justo en un momento histórico muy particular de la historia, valga la redundancia, de Catamarqueña, que fue el caso María Soledad, el femicidio de María Soledad Morales. Y pusimos en escena una adaptación que el maestro Oscar Carrizo hizo del círculo de tiza caucasiano de Bertolt Brecht. Y bueno, a partir de ahí, el teatro me acompañó y creo que me va a acompañar hasta los últimos momentos. Y el teatro es una manera de ver el mundo, una forma de ver el mundo, porque supongo que pasa esto con todas las artes, nada más que hay algunas artes que están como más legitimadas. La música, las artes visuales, la literatura, están como más legitimadas. El arte del teatro siempre ha sido considerado un arte menor que dependía de la literatura. Hoy por hoy ya no podemos hablar de eso, sobre todo a partir del siglo XX, donde pensadores como Antonín Artaud y toda la vanguardia teatral lograron, a partir de sus estudios, a partir de sus investigaciones, que el teatro tenga su propia ontología. Es decir, ¿cuál es el ser del teatro la puesta en escena? Es decir, el actor, la actriz, en el tiempo y en el espacio. El maestro Jerzy Grotowski decía, ¿qué es el teatro? El encuentro entre los realizadores y los espectadores. Entonces, al bollar de alguna manera el monopolio de la literatura y establecer el ser del teatro, el teatro, el arte teatral, el arte escénico empieza a tener su propia legitimidad y su propio campo de estudio. Y quienes entendemos esto, luchamos mucho contra esa idea, ese imaginario común de que es un hobby. Nuestro arte está profundamente cruzado por la filosofía, está profundamente cruzado por pensadores y hacedores que han dado su vida para establecer, no taxativamente, pero para decir, bueno, el teatro es esto, es el acontecimiento en donde se encuentran los realizadores, las realizadoras con los y las espectadoras. Un acontecimiento. El arte del presente, dice Ariane Minushkin, la directora francesa. ¿Es necesario hacer teatro en Catamarca? Considero que aportamos a una visión del mundo, aportamos a una lectura del mundo y a una lectura de la realidad. Particularmente no trabajo con textos, muy pocas veces abordo textos, pero si abordo un texto lo hago desde esa universalidad que me permita encontrar, por ejemplo, los griegos o los clásicos, encontrar ese presente en esos textos. La línea que sigue el teatro universitario, y esto lo he heredado del maestro Oscar Carrizo, es una línea más de experimentación, de investigación. Y esos textos son abordados desde esa perspectiva, teniendo en cuenta que somos herederas o herederos de las vanguardias. De las vanguardias, del dadaísmo, del simbolismo, y eso es un territorio muy fuerte de investigación. Es muy importante, teniendo en cuenta que no hay carreras artísticas. Creo que hay que pensar, es necesario pensar, en desarrollar espacios de formación dentro de la universidad de carreras artísticas, porque creo que va a haber un crecimiento de la mirada, primero, un crecimiento del hacer teatral y de la mirada acerca de las artes. Una mirada más contemporánea, más moderna acerca de las artes. En algún punto, creo que estamos atravesando lo que para mí serían fines del siglo XIX, y estamos en el siglo XXI. Entonces, creo que nos falta ese recogido hacia atrás para poder fortalecer las artes, las artes en general. Y eso creo que es una tarea de la universidad. Entonces, hacer teatro en la universidad viene, de alguna manera, a compensar eso, que es necesario formalizar académicamente. Bueno, como te decía, comencé con los talleres de formación actoral en el teatro universitario, de investigación. Hicimos, éramos un equipo en ese momento. Oscar Carrizo era el director, Claudia Mercado, que era maestra para niños y niñas especiales, Teresita Regalado. Éramos este equipo de cuatro docentes que trabajábamos en talleres, en talleres de inclusión y de integración entre chicos y chicas discapacitados y discapacitadas y comunes. Creo que fue una de las primeras experiencias en Catamarca. Y también para adolescentes, para jóvenes, nos dividíamos las tareas y también realizar producciones teatrales. Con una de ellas, con Recordis, que fue una escritura escénica de Oscar Carrizo, ganamos la fiesta provincial del teatro y fuimos a representar en el 94 aproximadamente a Catamarca en la fiesta nacional del teatro que se hizo en ese momento en Santa Fe. Y a partir de allí vinieron, bueno, pasé a formar parte del equipo de dirección, me encargaba de los jóvenes y los adolescentes y después ya de la dirección del teatro universitario. Las experiencias fueron variadísimas porque dependía, volviendo a esta pregunta que me hacías, dependía del tiempo histórico, la producción, dar cuenta de alguna manera de ese momento histórico que estábamos pasando. Pasamos los 2000, pasamos la gran crisis de los 2000 y nuestro trabajo fue más callejero. Tomamos textos de Augusto Boal, por ejemplo, cuentos, y los llevamos al teatro callejero con los adolescentes y los jóvenes. Pasamos por distintas experiencias, incluida el teatro comunitario. El teatro comunitario fue una experiencia de más de 10 años, en donde trabajábamos con vecinos y vecinas de todas las edades. Comenzamos siendo 20 personas, terminamos siendo casi 50, con dos proyectos muy grandes. Como no podía ser de otra manera, la historia de los italianos en Catamarca, con la producción que se llamó en ese momento Andiamo a Catamarca, trabajamos con mucha memoria sensible de italianos e italianas que vinieron a la provincia, que nos contaron sus historias, nos regalaron generosamente sus historias, más la propia, y llevamos adelante esta producción Andiamo a Catamarca, que era la mirada de Catamarca, la historia de Catamarca desde la perspectiva de los inmigrantes italianos e italianas. Y luego conseguimos, a través de un convenio, con la que era entonces la directora de Cultura de la Municipalidad, Silvina Acevedo, para trabajar en la estación de Ferrocarril, que en ese momento estaba abandonada. Y llevamos adelante el proyecto La Estación Cuenta su Historia, que era contar la historia de la estación de Ferrocarril y del Ferrocarril en Catamarca, y allí la memoria sensible fue la de los ferroviarios que aún quedaban vivos. Hacíamos nuestras puestas en escena en la estación abandonada y algunos de los ferroviarios, con sus esposas, antes de cada función, recibían a los espectadores y a las espectadoras y les contaban de las dependencias, o sea, cada oficina o cada dependencia de esa estación derruida qué significaba, qué había funcionado ahí. Y allí, recién, luego de eso, comenzaba la obra. Siempre, tanto con Andiamo a Catamarca como con La Estación Cuenta su Historia, la estación se llenó de gente. Decíamos en un momento, bueno, la gente quiere venir a ver la estación abierta. Y creo que también tuvo que ver con eso, ¿no? Con, de alguna manera, recuperar esa memoria que se transmite de generación en generación de manera muy individual. Y hicimos, aparte, todo un recogido, no solamente con la estación, sino con el barrio, porque fuimos poniendo marcas de memoria en donde fue, en la casa de la familia Soto Leiva, que está al lado del SOEM, donde fueron las sedes de la Fraternidad y de la Unión Ferroviaria. Y también en la esquina de Güemes y Rivadavia, donde fue secuestrado Gregorio Ponce. Entonces, toda esa memoria sale de la estación y se expande hacia el barrio. Y nuestra tarea era esa, una tarea de memoria. No de rescate, sino de iluminarnos entre todos y todas la memoria. Creo que esa es la función del teatro. Iluminar memorias, ¿sí? Historias. Y creo que Catamarca tiene una deuda con eso todavía. De no saber cuáles son esas historias que nos atraviesan. Con la estación cuenta su historia. Descubro, ya mis padres habían fallecido, descubro que tenía un tío que había sido ferroviario, maquinista, y me pudo reencontrar con esa historia mía. Y ahí descubro por qué me llamaba la atención la estación. Y creo que esos lazos con la comunidad, donde el teatro es la herramienta que une esas memorias, es fundamental. Es fundamental. Creo que ese es, en lo personal, el sentido de nuestro arte. Más allá de que uno pueda elegir la línea de la experimentación, de la investigación, creo que ese sentido social nunca debe perderse en nuestro arte. ¿Y cuál es el perfil del trabajo que hacen? Bueno, un poco eso también lo estás diciendo, pero de los alumnos que vienen, en un momento me decías, bueno, que si bien el teatro es terapéutico, no tiene que ser una terapia, o no ser visto como tal. Bueno, para mí la única persona que pudo, y obviamente sus discípulos y discípulas, pero la única persona que pudo trabajar, encontrar este lugar, sin dejar de hacer un teatro profesional y ser un gran referente del teatro argentino, fue el Tato Pavlovsky, que era psiquiatra, y que pudo encontrar su profesión con el teatro y trabajar justamente esto, la terapia o desde el punto de vista de la psicología y de la psiquiatría. Creo que el teatro, primero, el arte teatral nos tiene que transformar a nosotras mismas, nosotros mismos. Para transformarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, tenemos que aprender las herramientas del arte teatral. y las herramientas del arte teatral se aprenden con disciplina. Una palabra que los argentinos rechazamos por nuestra historia, por la historia nefasta de la dictadura, pero un arte requiere de disciplina para poder transformarnos. En un principio quienes vienen al teatro universitario como posiblemente me haya pasado a mí buscando protagonismo o buscando ese lugar de reconocimiento o buscando ese lugar de esparcimiento, de a poco va entendiendo que está ante un arte y que ese arte tiene sus reglas y que para romperlas primero las tengo que conocer y que eso lleva su tiempo. Y esas son decisiones, no son razones fortuitas o no son, no es fortuito, tiene sus razones y tiene sus decisiones. Entonces, de a poco va entendiendo que es necesario encontrarse con los fundamentos del arte teatral para transformarse y transformar a partir de un trabajo que tenga, que persiga calidad, que persiga calidad. Mi maestra Cora Eschendorf, que es una argentina exiliada, que vive en Italia, que formó con otros maestros el teatro núcleo, siempre me decía, puede no gustar la temática, el trabajo, puede que no le guste, pero tu trabajo tiene que ser irrefutable. Y eso se consigue con un gran conocimiento, un gran estudio del arte, en este caso del arte escénico y del conocimiento de las técnicas de nuestro arte. Significa el resultado de una gran lucha. Nuestra universidad tiene 50 años, pero es el resultado de una gran lucha de estudiantes comprometidos allá en el 18 con el pueblo. Y creo que eso tiene que ser siempre el eje de nuestra universidad, en todos los campos, incluido el artístico. Tiene que ser el eje. Ese eje tiene que ser nuestra brújula. Estudiantes que hace más de 100 años dijeron, nos debemos a quienes, porque somos hijos de obreros y de obreras, y nos debemos a ellos, a nuestras propias historias de clase. Y a partir de eso hay que sostener la universidad pública, gratuita y laica, en todos los campos, absolutamente todos los campos. Con seriedad, desde la investigación de nuestros campos, pero entendiendo que es al pueblo a quienes le debemos el lugar en donde estamos. Para que muchos más hijos e hijas de obreros y de trabajadores puedan seguir transitando las aulas, los espacios, los talleres de la Universidad Nacional en la Argentina. También tengo un grupo independiente, donde hacemos un trabajo más desde otros lugares, pero siempre teniendo como base la experimentación. Pero no puedo desconocer que mi historia en el teatro, también soy docente en otros espacios, en la Escuela de Teatro, en el ISAC, de Arte y Comunicación. Pero no puedo desconocer que desde acá este fue el espacio que me dio el sentido. Y por ello no dejar de agradecer a mi maestro Oscar Carrizo, a Miriam Cunio y a todos quienes de alguna manera, y antes de ellos al profesor Monájar, a Daniel Martínez, a Jovita Fernández, a Blanca Gaete, que hicieron la punta hace muchísimos años para jerarquizar el teatro universitario y para seguir jerarquizándolo. Y para también jerarquizar todos los espacios artísticos de la Secretaría de Extensión. También esa es una tarea muy importante. Entonces creo que ese es mi lugar. Desde aquí pude expandir mi trabajo y aquí pude volver. Porque toda la formación que estoy haciendo, las becas a las cuales aplico, las becas de formación, porque no termina nunca la formación, todo lo hago pensando, mi carrera de licenciatura en la Universidad Nacional de La Rioja, todo lo hago pensando para que vuelva a este espacio y a todos los espacios donde yo pueda transitar y ayudar a apasionar a otras personas por el teatro. Gracias. 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 Gracias.